Estamos en vivo, bueno, alguien que sabe del tema obviamente. Senadora, bueno, ¿cómo vivió esta jornada? Dijo que le interesaba hace muchísimo tiempo la cuestión ambiental, ¿cómo ve y cómo ve el rol del Congreso ante estas demandas? Bueno, el rol del Congreso creo que es fundamental en esto, pero hay un rol que va mucho antes que eso, que es el rol de los comunicadores, de ustedes, nuestro, de Charlie, para concientizar, porque los legisladores son producto de la sociedad y yo creo que en Argentina nos falta todavía mucha conciencia respecto de la importancia que tiene el ambiente. No cuidamos porque muchas veces no sabemos, o quizás no sabemos lo importante que puede ser, no para dentro de 500 años, para ya mismo. Yo creo que igual lo que a mí me mantiene con mucha esperanza es que veo que los chicos tienen una conciencia innata, más allá de lo que les enseñan en el colegio respecto al cuidado del agua, del ambiente, de los animales, de la flora. Yo creo que ahí vienen ya con un chip diferente a lo que quizás venían nuestros padres o quizás nosotros incluso. Para mí es algo que me importó siempre, me gustó siempre, soy una enamorada de la naturaleza, adoro los animales y, bueno, soy vegetariana por eso. Así que me parece que, bueno, que es importante que seamos muchas más personas las que nos involucremos con el tema ambiental para que tengamos un planeta que es único en el mundo, es lo único que tenemos todos en común. Así que que lo sigamos teniendo, manteniendo y cuidando. Senora, también, ¿cuáles son los desafíos? Porque también se piensa, necesitamos mejorar la economía, el desarrollo productivo y pensarlo a la par con el ambientalismo. ¿Cree que ahí hay una gran dificultad a la hora de pensar el desarrollo? Mirá, creo que más que dificultad, hay un gran debate para dar y para encontrar los puntos medios. O sea, nadie pretende, ni siquiera Charlie, que recién lo charlábamos, que no se utilice la tierra, no, que se utilice con respeto. Me parece que lo importante es eso. Y hay que encontrar esa manera de hacer sustentable todo lo que sea la utilización de la tierra y, bueno, de todo lo que necesitamos para vivir, obviamente. La suela existencia depreda, pero de todas maneras hay que hacerlo de una forma respetuosa al ambiente y creo que se puede lograr. Y yo he hablado con todas las entidades agropecuarias y todos están de acuerdo, por lo menos en lo que nos han manifestado a nosotros, en las buenas prácticas, en mejorar la manera de utilizar el suelo, del manejo de animales, bueno, de todo lo que tiene que ver con el campo. Yo soy una defensora del campo. Creo que como país nos importa y no solamente nos importa, creo que es una de las bases de la economía de la Argentina, una de las grandes bases y que tenemos que hacer que el campo crezca y desarrolle mucho más. Pero todo eso se puede hacer encontrando un punto en el cual no deprede al medio ambiente. Y creo que, por lo menos con todas las entidades que yo he hablado, están de acuerdo con eso porque ellos también viven del campo. O sea, ellos mismos, los dueños de los campos, viven de su campo. Entonces, me parece que con información, y con información especialmente a las nuevas generaciones y también a las que hoy están en poder tomar decisiones, es que se puede llegar a un buen destino. Gracias a vos. Gracias a ti.